No, es un mamón. De una. Si, si hay, si hay. Pegamos juntos. Otro. Tired. Warning. Warning. Need an arc. Tired y'all off! Enough he's here. Reloading. Lone a Madako Sandwich. Reloading. An enemy is here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al huequito! ¡No! ¡Vamos por acá! ¡Claro! ¡Estás solo, Felipe! ¡Estás solo! ¡Venid para atrás! ¡Venid para atrás! ¡Venid para atrás! ¡No importa! ¡Tienes compañeros! ¡Venid para atrás! 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 No, se mueve muy poquito, no, te dije dos, tres veces que te olvide, si o no, hay cuatro. Está solo, Felipe, está solo, vení para atrás, vení para atrás, vení para atrás, no importa, tiene compañeros, vení para atrás. No, que no haces caso, es allá arriba, ¿no? Sí, 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 ulti, pero ulti, vale, pues. No, no, cuando no es uno es el otro. Ya lo vimos, ya lo vimos ahí. Y los otros allá. Sí, acá, 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 acá. Pero, ¿a dónde las tiras? Que mal... Ya lo maté. Vaya, ahí marqué, acá arriba. No estoy peleando, pero nos tenemos que ir reposicionando. Otro squad, otro squad, otro squad. Nos vemos para Andefelipe, para Andefelipe, para Andefelipe, para Andefelipe. Vale, 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 me estoy curando. Estoy conseguido con... con el E4. Buena 4. ¡No voy a venir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡Atrás! 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 ¡Abréno! ¡Listo! Bueno, en realidad estaba bien acá. Si, al otro lado, al otro lado, esperame Ya, dale, dale, no, 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 son dos squads, son dos squads No, más, más lejos, más lejos, ahí hay gente Acá, acá, acá Acá, acá, acá Si, 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 pues cuando caigan a alguien y disparen Marica, me acabaron las pilas Vamos Oh, me voy a atacar a esa hembra, marica, me tiene mamado Si, 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 vamos con la hembra Uy, ojo, 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 ojo No, marica No, un lag, un lagazo del hijo de puta Pero me curen o no? No, marica, pero es que me jodí el lag, güey, venga Venga, 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 sígame, sígame, sígame Sígame, sígame, sígame Sígame, sígame, sígame Vamos a cagarle eso, hijueputas Nos curemos aquí con esto y matamos a humanos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Muerto Muerto Muerta, 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 muerta Vamos a finalizarla, vamos a finalizarla Muerta, muerta, muerta Un tiro Tengo que poder armarme de un escudo, tengo que poder armarme de un escudo Llega gente, llega gente, llega gente Cúbrame mientras yo me curo Ah bueno Bueno, vamos por él No, 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 no Ya le robé las pies No, pues yo me vuelvo entonces Voy, voy, vamos, vamos No deberíamos de pelear con ninguno, deberíamos de guardarnos Guardémonos y la ganamos Guardémonos y la ganamos No, 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 está por fuera Está por fuera Bueno, vamos, dale, dale Casi te he ganado Escúntamelo, es que Dale, dale, es que estamos desanduchados O sea, faltan solamente dos squads No, solamente esos dos squads No, aquí están moviendo Aquí está moviendo Está moviendo Ya, vamos, vamos, vamos Muerto uno, muerto uno, vamos por las semanas Vamos por las semanas, vamos por las semanas, vamos por las semanas Hay uno muerto Rey, 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 Rey Rey Sí, Rey Vamos Vamos Creo que ha sido He sido el MVP Pero Pero oigan Ese liderazgo que ejercí Sobre el equipo Eso no tiene nombre Eso no tiene nombre